Este jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México, detuvieron a dos sujetos en la alcaldía Xochimilco por el robo de 130.000 pesos, el dinero se lo le quitaron a una pareja. Los hechos ocurrieron en la colonia Bosques Residenciales del Sur en Xochimilco, CDMX cuando un par de personas llevaban una bolsa llena de efectivo, pues pretendía comprar de un vehículo, sin embargo, dos hombres los asaltaron. Por lo que, una de las víctimas solicitó la intervención de los oficiales para que les ayudarán a recuperar sus pertenencias, así lo indicó la dependencia de la CDMX en un comunicado de redes sociales. Los policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la mencionada colonia en la alcaldía Xochimilco, tras el aviso del afectado, los uniformados implementaron la búsqueda de los probables responsables, a quienes lograron detener calles adelante. Luego de la preensión, los adscritos a la SSF hicieron una revisión preventiva a los dos sujetos, de 29 y 25 años de edad, se les encontró el efectivo dentro de una bolsa tipo mariconera y una pistola con la que efectuaron el asalto en Xochimilco, CDMX. Al ser reconocidos por los denunciantes plenamente por los denunciantes, los detenidos fueron enterados de sus derechos de ley y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.